Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Santa Fe, Simena García. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muy buenas noches. Bueno, hoy nos toca debatir nuevamente un tema que reviste de total y absoluta importancia institucional. Fijar el presupuesto nacional es una facultad delegada al Congreso Nacional impulsado el proyecto por el Poder Ejecutivo, es la ley de leyes, es donde se fijan los gastos y los recursos fiscales con los que cuenta un Estado para la proyección de todo el año. Por lo que contar con datos certeros y con proyecciones serias es necesario para establecer políticas públicas que guíen y que establezcan el rumbo de nuestro país. Pese a esto, el oficialismo sigue dibujando el presupuesto nacional. Ya lo hizo el año pasado con una proyección de la inflación del 33%, cuando hoy todos admiten que para fin de año superará el 100%, y nuevamente se hace con este presupuesto nacional. El presupuesto 2023 que comienza mal, con índices macroeconómicos que proyectan una inflación del 60% cuando hoy ya la inflación acumulada de estos 12 meses desde el 83% con una proyección del 100%. Nos preocupa de sobremanera el artículo 95 que se establece en la Constitución Nacional para aumentar las alícuotas de los derechos de exportación. Si el gobierno sostiene que no va a aumentar las retenciones y que tiene las herramientas legales para hacerlo, ¿para qué incorporan e insisten con este artículo? Pedimos, por favor, que este artículo se revise porque tal cual está redactado hoy, permitiría el aumento de los derechos de exportación, permitiría el aumento de las retenciones. Y podría pasar de manera discrecional a establecerse una suba, por ejemplo, para la leche y las carnes, del 9% actual al 15%, para el girasón del 7% al 15% y para la lana del 0% al 33%, de acuerdo a los topes permitidos y a la sola voluntad del oficialismo. Tampoco estamos de acuerdo con la tasa de seguridad que se incorpora para los viajes nacionales e internacionales. No estamos de acuerdo con más impuestos y más trabas para poder viajar. Dentro de las áreas más afectadas por el ajuste que propone este presupuesto está el área de la educación, es decir, la hipoteca del futuro de todos nuestros argentinos y argentinas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Es una de las áreas más perjudicadas porque tiene un ajuste del orden del 15% al 16% y las más golpeadas son las universidades nacionales donde el ajuste es de alrededor del 15% en relación de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIM. El impacto negativo se concentra en la Universidad Nacional del Litoral, en donde hay un ajuste de 1.435.000 millones, menos de lo que solicitó el CIM y la Universidad Nacional del Risario con un ajuste de 2.855 millones. En el año de salud el panorama no mejora, hay una reducción del 20% y un presupuesto que nuevamente no se destina el 10% del Ministerio de Salud a la salud mental, la salud mental que es la pandemia que afecta a nosotros, a los jóvenes y a la ciudadanía, no solamente del mundo, sino de nuestro país y que se ha agudizado por la pandemia. El proyecto del Ministerio de Salud establece que existirá una estrategia federal de la abordaje integral en salud mental, sin embargo no existe una línea de financiamiento, por lo tanto dudamos de cómo va a ser para cumplimentarse con sus metas y con sus objetivos. Asimismo es el destrato a la niñez que es mayúsculo, hoy según los datos del INDEC el 50% de los chicos menores de 14 años son pobres y en vez de generarse una propuesta para revertir esta situación se hace un ajuste para los programas en contradicción con la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, en el orden del 10% que podría subir al 15%. Mi provincia Santa Fe aporta el 10% en el valor bruto de la producción argentina, siendo la tercera o la cuarta jurisdicción, sin embargo esto no se ve replicado en el gasto nacional, recibimos el 5,2%, la mitad de lo que aportamos. Y si lo vemos por habitantes estamos en el puesto 18, y si lo vemos de acuerdo a las áreas sensibles como es la seguridad y el ambiente, que son grandes problemas de nuestra provincia, estamos en el puesto 22 y 23 respectivamente. Ese es el trato que tiene este presupuesto con nuestra provincia. En cuanto a las obras celebramos que se haya incorporado el puente Santa Fe-Santo Tomé, una promesa reiteradamente incumplida e incorporada en este presupuesto, como así también el Acueducto San Javier y los tramos de la autopista 34. Sin embargo, obras vitales no se encuentran dentro de este presupuesto, como es la autovía de la ruta 11, el enlace Santa Fe-Paraná, parte del corredor bioceánico, o la terminal multipropósito del puerto de Santa Fe, a la vera del río Paraná, que dará las posibilidades para que las producciones regionales puedan salir a la hidrovía. Pero este ajuste no se ve en la administración pública nacional y los beneficios para los amigos, para los amigos de Moyano, que han tenido un bonus para el sector de los camioneros, ni tampoco para las empresas estatales, como es Aerolíneas Argentinas, que seguirá subsidiada y ahora con 90.000 millones para poder funcionar. Seguimos sin un plan económico, seguimos sin un rumbo productivo, claro, seguimos sin un plan de inversiones para el desarrollo productivo de nuestro país. Como dije al principio, lo que discutimos hoy es mucho más que una ley, son las esperanzas de millones y millones de argentinos que creen y depositan en nosotros. Como entendemos que la discrecionalidad representa un riesgo aún mayor y eso lo representa que hoy no tengan presupuesto, vamos a acompañar en general, pero vamos a disentir en particular con todos los puntos que me expresé anteriormente y controlaremos y auditaremos este presupuesto punto por punto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada García.